He probado el nuevo mini PC de Geekom antes de que salga al mercado, Geekom me lo ha enviado y es muy muy potente, de hecho creo que cuando salga va a ser el más potente del mercado, ahora vais a ver el por qué y mirad es este de aquí, es el AX8 Pro, es muy parecido a este de aquí que ya os enseñé en su día que es el A7, el Geekom A7, de hecho de tamaño, veis es muy parecido, es básicamente lo mismo, en cuanto a número de puertos es exactamente igual, las carcasas son muy muy parecidas, quitando el color evidentemente, incluso la tarjeta gráfica también es la misma y en qué se diferencia en la potencia del procesador, lleva el último procesador, es un procesador más potente que incluso este de aquí, es un Ryzen 9 y luego también en la NPU, la NPU ya sabéis que es la parte que procesa la inteligencia artificial, la NPU es cada día más importantísima en los ordenadores, de hecho yo os vengo diciendo de hace tiempo que se van a medir los procesadores por la potencia de la NPU y tanto el procesador como la NPU es más potente en esta que en este y yo creo que es el más potente del mercado, venimos al sistema, información y aquí está, Geekom AX8 Pro, aquí está el procesador, el Ryzen 8945HS con la gráfica 780, vemos que la velocidad va a ser de 4 GHz y llega a los 5,2, viene con los 32 GB de RAM instalada y algo muy importante es que ya viene con la licencia instalada y activada de Windows 11 Pro y ahora vamos a hacer un test de rendimiento para lo cual abro Cinebench, aquí está y le doy a Start en Multicore, lo pauso y nos vemos cuando haya terminado y esto es lo que nos ha dado, 932 puntos, aquí lo tenemos, tenemos el modelo de procesador, vemos que tiene la gráfica 780M y vemos que por encima básicamente solo tienen los Apple Silicon como ya he explicado muchas veces los Apple Silicon juegan en otra liga y luego aquí tiene un Death Reaper pero claro este es un modelo que es específicamente de servidor y ahora nos vamos a Single Core, es decir a Mononucleo, le doy a Start, lo pauso y nos vemos cuando haya terminado y vemos que nos ha dado 106 puntos, aquí lo volvemos a ver, vuelve a ganar otra vez los M1 de Apple pero es otro tipo de procesador por lo cual no cuenta y vemos que está bastante bastante bien y estos puntos son mucho o poco en comparativa con otros procesadores y con otros mini PCs pues vamos a verlo, aquí como podemos ver tenemos el Geekom AX8, el A7 y en su día que os traje también el IT13 como vemos el AX8 como ya os había comentado tiene el Ryzen 9, el 8945 de 8 núcleos y 16 hilos este de aquí el A7 tiene en este caso el 7940 que también tiene 8 núcleos y 16 hilos y sin embargo fijaros que el IT13 tiene un i9, el 13900H que tiene 14 núcleos y 20 hilos pero mirad, como hemos visto tiene 932 puntos frente a 873 del A7, es decir tiene bastante más potencia y sobre todo tiene muchísima más que los 638 que tiene el IT13 y después en mononúcleo aquí sí que está un poquito más igualado porque tiene 106 frente a 105 y sí que es más potente que los 99 que tiene en mononúcleo en single core, en este caso el IT13 por lo cual vemos que sí, que en este caso el AX8 es bastante más potente que el Geekom A7 y sobre todo muchísimo más que este de aquí que el IT13 y algo que para mí es muy importante de este equipo es el procesador que monta por el tipo de procesador, por el tipo de núcleos que monta y por la NPU vamos a verlo, en primer lugar el tipo de núcleos que monta como ya sabemos porque ya lo hemos visto tiene 8 núcleos y 16 hilos pero todos los núcleos son exactamente iguales, es decir de la misma potencia y eso hace que este equipo sea muy rápido y sea muy eléctrico ¿Qué ocurre en el caso de Intel? en el caso de Intel como ya lo sabemos porque os he traído algún equipo que monta procesadores de Intel tiene los núcleos divididos en núcleos de alto rendimiento y de alta eficiencia eso para un portátil está muy bien porque cuando tú no demandas potencia que es lo que hace, entran los núcleos de alta eficiencia consumes muy poca batería, te dura más la batería y cuando necesitas potencia entran los de alto rendimiento es una manera de ahorrar energía pero ¿qué ocurre? que en este caso al estar conectado a la corriente eso nos da igual y en el caso de que sean todos los procesadores exactamente iguales se nota, hace que el equipo, porque ya lo tengo probado que hace ya unas semanas que me lo mandaron y lo he estado utilizando bastante ¿qué es lo que ocurre? que es un equipo muy eléctrico, muy rápido que responde de una manera instantánea ¿y qué ocurre con los procesadores Intel? que se notan más lentos ¿por qué? porque están trabajando con los procesadores de alta eficiencia y cuando tú necesitas ese extra de potencia tiene que entrar los de alto rendimiento y no es lo mismo, se nota ahí como un golpe de rendimiento se nota que no va igual, se nota como un equipo más pesado, más lento y en este caso no, en este caso como son todos procesadores de la misma potencia y como hemos visto en los benchmarks, nos da una potencia muy muy alta la verdad es que el equipo va muy muy bien y luego por otro lado tenemos la NPU que es la parte que se dedica a la parte de Inteligencia Artificial a su procesamiento eso quiere decir NPU, Neural Processing Unit y ¿qué ocurre? que este equipo, este procesador monta la última NPU de Ryzen que es muy rápida, es un 60% más rápida que las generaciones anteriores y es una NPU que llega a 16 Tops, 16 Tera operaciones por segundo sin embargo este de aquí, el A7 en vez de 16 llegaba a 10 Tops por lo cual vemos que pasamos de los 10 Tops a los 16 Tops es un salto muy grande y de hecho en la ficha técnica de este del procesador puede llegar a 36 Tops, 36 Tera operaciones por segundo como hemos visto el procesador es muy muy potente es más potente que el A7 y ¿cómo es el resto del equipo? el resto del equipo es exactamente igual en cuanto a la tarjeta gráfica, los puertos, tipo de puertos en cuanto al resto del equipo es exactamente lo mismo vamos a verlo, mirad como podemos ver lo tengo conectado al ordenador ¿y qué es lo que tenemos? en la parte delantera tenemos dos USB 3.0 tenemos una toma de auriculares, un jack de 3.5 evidentemente el botón de encendido ¿y qué tenemos en la parte de atrás? le voy a dar la vuelta y en la parte trasera ¿qué es lo que tenemos? tenemos dos tomas HDMI para conectarle dos monitores el puerto de 2.5 gigabit por segundo aquí tendríamos dos puertos USB-C este sería de 40 gigabit por segundo este sería de 10 gigabit por segundo y aquí tenemos otros dos puertos en este caso USB-A uno de 3.0 y otro 2.0 y algo muy importante es que podríamos conectar cuatro monitores conectando las dos salidas HDMI y los dos USB-C y finalmente en este puerto de 40 gigabit por segundo podríamos conectar un monitor 8K en cuanto a la gráfica tiene una gráfica exactamente igual que el A7 lleva una Radeon 780M que es muy potente es una gráfica que para juegos evidentemente que no sean juegos triple A a máxima definición va a ir muy bien también para edición de vídeo, de fotografía vuelvo a repetir siempre y cuando no sea vídeo ultra profesional o fotografía ultra profesional pero es una gráfica que está integrada dentro del procesador que es muy potente bajo mi punto de vista algo también muy muy importante de este equipo es que de los dos puertos USB-C que tiene uno de ellos es de 40 gigabit por segundo es decir, es un puerto Thunderbolt o USB 4 llamadlo como queráis en un vídeo ya expliqué la diferencia que había entre USB 4 y Thunderbolt y que podemos hacer con un puerto tan rápido lo que queramos tened en cuenta que en este caso las pistas PCI de este Thunderbolt USB 4 van directamente al procesador y podemos conectar como vamos a ver ahora una tarjeta de red Ethernet de 10 gigabit por segundo para tener una red muy rápida en el caso de que necesitemos un Ethernet ultra rápido también podemos conectarle almacenamiento externo también muy rápido ahora también lo vamos a ver le vamos a conectar directamente una M.2 directamente conectada a través de la propia PCI de este puerto hace que la velocidad de transferencia sea altísima de hecho más adelante en otro vídeo os quiero traer un equipo específico a Thunderbolt que vais a ver que es una locura y bueno también podríamos conectarle una GPU es decir, el hecho de tener aquí un puerto tan tan rápido hace que las posibilidades de este equipo se multipliquen por mucho aquí tenemos el equipo y en la parte trasera le voy a dar la vuelta para que lo veamos aquí tiene los dos USB el USB de 40 gigabit por segundo y el USB de 10 gigabit por segundo ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? lo que vamos a hacer ahora es conectarle un almacenamiento externo le voy a conectar este almacenamiento externo aquí vemos el rayito es Thunderbolt es de Orico aquí también está el símbolo Thunderbolt y vamos a conectarlo lo conecto aquí y aquí al puerto de 40 gigabit por segundo y aquí lo tenemos vamos a verlo para lo cual nos venimos a sistema administrador de dispositivos esto lo voy a poner más en grande controlador Ardeburg de serie aquí está Thunderbolt tiene enrutador USB 4 y bueno aquí lo podemos ver host USB 4 y Thunderbolt 3 y ahora que es lo que hago lo voy a conectar al USB en este caso de 10 gigabit por segundo así ya está ya lo he conectado y aquí nos avisa que podría tener una funcionalidad limitada porque este puerto no es un puerto Thunderbolt aquí está aquí lo podemos ver y ahora vamos a conectar un adaptador SFP de 10 gigabit por segundo y exactamente igual lo vamos a conectar aquí y ahora evidentemente aquí le conectaré el SFP Plus de 10 gigabit por segundo aquí seguimos teniendo Lord Thunderbolt pero si nos venimos al apartado de red aquí lo tengo este es un adaptador de 10 gigabit por segundo ya de por sí ya tenía el puerto de 2.5 más luego el wifi aquí está el wifi 6E y este sería un puerto de 10 gigabit por segundo si nos venimos a la configuración de red red de internet ethernet aquí está como podemos ver tengo una conexión de 10 gigabit por segundo aquí lo podemos ver aquí estaría el adaptador y luego también tengo aquí como podemos ver la conexión de 2.5 gigabit por segundo aquí está 2500 megabit por segundo y en cuanto al almacenamiento algo que es muy importante siempre dentro de un equipo viene con una M2 de 2TB de almacenamiento es una Gen 4x4 es una PCI Gen 4.0 es muy rápida y para que lo veáis vamos a hacer un test de rendimiento y vais a ver como la M2 aparte de una gran capacidad es rapidísima venga vamos a verlo y algo muy importante es el disco por lo cual vamos a ver un test de rendimiento abrimos Crystal Disk Mark y le damos a Start lo pauso y cuando haya terminado nos vemos aquí está ya ha terminado y como podemos ver la velocidad de lectura es altísima 7102 megabit por segundo y en escritura también muy muy alta 6361 megabit por segundo vamos a verlo en gigabyte es lo mismo 7,1 gigabit por segundo de lectura y 6,3 gigabit por segundo de escritura y algo que también es muy importante son los IOPS los IOPS input output per second y aquí los podemos ver vemos que en lectura nos da 154.000 IOPS y en escritura 158.000 IOPS algo que está muy 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 bien y como conclusión que os puedo decir de este equipo del AX8 Pro que es un equipo que me ha gustado mucho que es un equipo muy potente evidentemente no es el precio porque no ha salido a la venta no creo que llegue a 1000 euros porque ya sabéis que GICOM siempre tiene unos precios muy muy contenidos es más potente que este de aquí que el A7 de todos modos cuando salga a la venta abajo en anotar del vídeo os dejaré los enlaces si me dan algún cupón de descuento también os lo pondré y yo cuál compraría en cuanto al A7 o este evidentemente yo siempre compraría este porque es más potente y más que vamos ahora a que dentro de poquito dentro de un mes volverán a empezar los niños el colegio o si alguien lo quiere para trabajar por un ordenador personal el hecho del Thunderbolt está muy bien Thunderbolt o USB 4 como habéis visto es muy rápido tiene muchísimas posibilidades porque le podemos conectar muchísimas cosas por Thunderbolt y bueno yo creo que es un equipo que la construcción es bonito es pequeño es elegante es muy muy silencioso ya sabéis que GICOM construye todo en aluminio es un aluminio de alta calidad también el diseño térmico también está bastante bien tiene buena capacidad con 2 teras de almacenamiento y bueno yo creo que es un equipo muy muy a tener en cuenta a la hora de decidir por la compra en este caso de un mini PC y bueno eso es lo que os puedo comentar y bueno como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale un like compartilo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye